¡Suscríbete al canal! ¡Pásame la soga, perro! ¡Perro, maldito! ¡Pásame la soga! ¡Cuidado, agárrense! ¿Qué? Estoy filmando yo, carajo, ustedes. ¡Ven, ven, Progatur, tú ven acá! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Aparto! ¡Claras de la pere! ¿A qué parte, Jason? ¿A qué parte? ¿A qué parte? ¡Oye, no pasa nada eso! ¡Oye, no pasa nada eso! ¡Oye, no pasa nada eso! ¡Oye, no pasa nada! ¡Oye! ¡Oye! ¡De costa, tenés que llegar! ¡De la pie! ¡Oye! ¡Oye, se lo iba a sacar! ¡Acá, pero... ¡Ya! ¡Trefate más a una cara! ¡Oye, no me gusta! ¡A mí me gusta la foto más en esa pared, ¿o? ¡Oye, no, por qué es sólida! ¡Bien, es chévere! ¡Ya! ¡Ven, ven! ¡Va a bajar solo la placa, po! ¡Ya, Pe! ¡Ay, guardado, patito, es todo! ¡Este, Daniel! ¡Habla! ¡Levántate la gorra y muestra en tu carita! estoy filmando pero sabes que no salgo bien porque estoy así con el ojo medio cerrado medio huevo ya salta estoy filmando salta nomas apura apura no esa parte perdón ya se van a estar seguros espérense apura te puedes estoy filmando pasa aquí pasa aquí quiero nariz ya hay pasa aquí quiero nariz ya suéltale al aire al aire es que no me estás diciendo que baje con con tu leves ya voy a bajar ya suelta estoy filmando estoy filmando se ha caído la vez pasada mi gorra me lo sacas si hay un par de cámaras para mi me lo sacas mi violeta la otra vez se ha caído eso me lo sacas se ha plantado se planta y no sale mueve así para arriba para el costado así así y hasta arriba martillo así no lo plantes tanto clavale suavecito nomas así nomas clavale ¿por qué sueltas tanta cuerda? ha caído ha caído ha caído de poto ya ha saltado un metro más y ha caído de vuelta ya llegaste muy bien ¿llegó? sí ya está abajo vamos a volver a subir a bajar o a ¿qué vas a hacer? ya que suba es que sabes no se puede trepar está muy poca la nieve esa es la idea ve que no puedas ya sube jala ahí solo en esa cara repando chévere sacale está subiendo está subiendo está subiendo jalen 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 tese no lo jalen tese no lo jales que suba solamente tese la cuerda y que suba con su propio si no sube lo dejen ahí que no suba ya nunca más tese no lo jale no lo jale no lo jale no lo jale tese tese la cuerda ahí nomás tienes que subir se ha cansado ya ya yo te quería invitar pan no querías no lo jale no lo jale no lo jale ¡Ahhh! 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 ¡Ay, f***! ¡Ahhh! ¡Hasta la hueá nomás! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Eh, eh! ¡Ahí están los camarones, p***! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está en la sección camarón! ¡Ahí está sólido eso! No te vas a caer ni pegando ahí Nos asamos y te jalamos como trapo, eh! ¡Jajaja! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¿Sabes cómo me he caído? ¡Estaba destrepando, p***! ¡Me he ido para abajo! ¡De acuerdo! ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Bien estaba aquí sentado! ¡Sop, t***! ¡Ya! ¡Bien! ¡Cuidós ahora sí nos vamos! ¡Ya! ¡Ah, no! ¡Bien ahí! ¡Ahhh! ¡Gracias!